¡Uy, mami, qué lindo! ¡Locro! ¡Locro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, ya tenés acá las porciones! ¡Ah, sí! ¡Salsita! ¡Qué rico, hija! ¡Bueno, a comer, se ha dicho! ¡Sentate nomás, mami! ¡Sentate nomás! ¡Salute, vieja! Domingo 6 de junio, 2021. Pasando la pandemia esta. ¡Salud, vieja! ¡Ah! Cabañas del Camino Real. Y escuchando a Riendas Libres. Martina, Homero y Peteco. Cabañas del Camino Real. Villa Tulumba, Córdoba.